Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a un Tornet Y bueno, vamos a continuar que nos habíamos quedado aquí la vez pasada Bueno, pues me morí por radiación y madre y media Bueno, aquí te todo, te mueres cabrón, ¿no? Ahora, miren, no mames, ahí en el muelle hay un chingo de putos monstruos Ya me encontré un bate, pero puta, vengo encuadrado con una capa Nada más tengo una capa como de superhéroe cabrón, no mames Vamos a despejar el camino, yo digo, vamos a sacar XP Ahí hay un wey Y hasta el otro lado hay otro Pero bueno, vamos a ir matando para poder meterle el crafteo, bueno, X madre Dale cabrón Chido Vamos a ver entonces, skills, tengo 17 Le puedo meter algo Esto no sé, less agro and noise Sneaky pick Marksman No me puedo meter eso Outdoors Stronger meaning and shopping No sé qué sea Inmunidad Cuesta 25 Ah, cabrón Slow war storm machine Había otro Vamos a subirle el primero Chinguesse, Mary Vamos a romperle la madre a ese puto Porque llegué por la montaña de allá en el episodio pasado Les recomiendo que lo vayan a ver, la neta estuvo cagadón, eh Órale puto, uno en la chompeta Les pregunto a Toledán por la sangre también, porque ven abajo, osea Vida, hambre, sed, la radioactividad, de todo se te sube la radioactividad, de todo Se la mamaron con eso, no mamen aquí a un chico Venga, picholo En la cholla, pinche pendejo Son tres normales y uno en la cabeza para ya matarlo Ahí viene, dale Ay, el bebé Ay, ese güey es bien propio que se murió Pizza, cabrón Pizza Osea, estoy bien cerca de Oh, falta el de allá atrás Aguanten, aguanten, aguanten Para que no me vaya a llegar de aloco ¿Qué es esto? Oh, los fusibles Osea, ¿puedes prender luz? Miren, ahí está el bebé Ven, ese güey se me vio de bien lejos Toma Chuputo No mames, no se ve Ni madres, güey, ni madres Hay otro güey allá Y no mames, aquí hay tres Allá me vio chido Opa, 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 el puto Bueno, ahorita aquí nadie me ve Veintiséis Surbas Surbas Dehidration Si le subo a esa madre Es que hay cosas que valen la pena, craftsman Para craftear cosas Si me salí es porque me da miedo que me agarren en bola, güey ¿Qué le subo? ¿Qué le subo? La del guerrero vale veinte Chingue su madre La del guerrero para que les duela los putazos Miren, aquí hay un par de pendejos Vale Las para acá, güey A huevo, no Si, no mames Si ayudó Órale, güey Aquí hay un chido de madres Cable Cable ¿Qué? Cabash Seed Semilla de no sé qué madre Carrot Seed Son semillas Aquí vale Verga Son cajas con semillas Potato Seed Fertilizante Entonces puedes Ay, güey Mil varos No mames ¿Quién compra mil varos de semillas, güey? No mames Puedes Eh Esa es basura Ay, puta madre Me espantó esta brinqué, güey Eso es para la ropa, güey Ay, joder, la verga Joder, pinche, madre Joder, la verga Me espantó O no es que hacen ruido Pero ¿saben qué? Oh, chingón Chingón, chingón, chingón La chingue de su madre A comer Me voy a morir de radiación ¿Cuánto apuestan? No mames Ay, soy un marinerito Con capa Oigan, este pueblo Está más verga Que nada, eh Es que son pedazos de ropa O sea, no siquiera es ropa Bien Olé No mames De dos madrazos Los mandas a la verga, güey Ay, bien Existe, güey ¡Guaya! ¡Guaya! Puto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Chingao La batería Ahí debe haber ropa También Pantalones Ah, huevo No Miren, aquí hay una ropa Mejor Es que son de marinerito Güey No mames Sí, güey No mames El chile sí cambió Se le quitó la capa Pero bueno Está una pinche mochila, güey Porque así con ese espacio Vale verga la vida Ahora, güey Comida Pantalones Vamos a matar ese güey de allá ¡Ale! ¡Guaya! Puto La chompeta uno y se murió Más pantalones Una silla Ropa tirada Pantalones cafés A ver Espérame Pantalones cafés No mames Es como que no hay espacio Ahorita no hay espacio No seas mamón Oigan, traigo la lámpara Qué pendejo, güey Ven, ven ¿Vieron cómo me subió La radioactividad Esa madre? Qué pedo, güey Todo te sube La radioactividad aquí Qué pedo Ahí está Cafés, ese es A ver con la lámpara Qué pedo Ah, huevo, güey Ah, chido Puedes pegar con esta madre Ropa Ropa Hijos de su puta madre Vienen los dos No mames Estoy bien cerquita, güey Déjame en paz No mames No mames No mames No les hago nada Yo me voy a morir Ya se me bajó toda la vida Vayan salpito, güey ¿Para qué saqué la lámpara? Otra vez Empezar sin mi verga, güey Puta madre, güey No, y aquí quién sabe dónde verga estoy, güey Vale Madre Vámonos para allá A ver qué pedo No, vale Madre Bich Y neta No veo ni madres O sea Hasta ustedes podrían ponerle más brillo Es más, ¿saben qué? De hecho, puede que venga aquí Highlights Ver distancia el 50% resolución Shading Shading Ah, ya sí, chiquísimo No, güey Aparte, me dejan bien lejos Oh, ahí está Ni allí, güey Putazos no está chido Oigan, ¿pero me respetan mis skills? No, que no respetan skills Ni que la verga, güey Ah, tengo 11 De experiencia O sea, que no me alcanza para nada Ah, para esta madre Survival, chingues Survival, güey Survival Oigan ¿Ya ven como que se atrasa el sonido? No, güey No, ni madres No traigo nada, güey Nada Cuando encuentras un chingo de balas No encuentras la pistola Cuando encuentras la pistola No traes balas Y así, viceversa Ay, güey Son tres putos Lo bueno es que no se mueven, güey Se quedan ahí Por ahí, ¿no? Típico Aquí sigue el carro azul Entonces sí Ah, güey Si es aquí, güey Aquí ya no hay nadie, güey De hecho No seas mamón ¿Qué es eso? Una lamparita Oh, pero sí cambiaron las cosas Estas son Son balas Se respawnean diferentes las cosas O sea, tú le das O sea, tú le das respawn Y aparecen otras cosas Entonces vale la pena Ir a investigar A la pinche nota Que no sepa A mi madre Oh, sí se respawnen Los zombies Güey Ahí hay un güey Hijo de la verga Está muy cerca De esa casa Miren Hasta allá se ve La torre esa, güey Déjame ¿Qué será esa madre? Se me hace que es un aeropuerto Más bien Y no mames Este es ese cabrón La cuestión Y el chiste es que no me escuchen Ni me vea, güey Está aquí a la vueltecitititita Hijo de la chingada No hay nada, güey Ropa Ni para craftear Hay un güey ahí No, es otro árbol Aquí, aquí está Merito El hijo de la verga Ay, güey Me espantó esa madre No, banda ¿Saben qué? Me voy a regresar A ver si De pura casualidad Cabrón Me topo mis cosas, güey Traía un chingo De katanas Traía tres katanas, güey No mames Uy, güey Se pone cabrón Se pone cabrón Un tornet Un tornet Un tornet Un tornet Ahí está parado El hijo de La verga Cheropuerto, güey Algún día iremos Algún día Vámonos 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 Que aquí es pan Tancado O si no Nos topamos Zombies En el camino Porque si no Nunca vamos A llegar, güey ¿Qué tal? ¿Qué traigo? Esas puras mamadas Una de ropa Tengo luces, güey Pero ¿De qué me sirven? No mames ¿Es un güey? No, es madre A ver Si lo pongo aquí Chingue su madre Ah, se alumbra Qué loco Pendejo Ya lo tiré Se alumbra En esas madres Qué loco Ya está amaneciendo Digo Que tampoco me alegra Tanto que esté amaneciendo ¿No? Sin cosas Está de la verga Estamos del lado Estamos bien lejos Nada de radiación Pero porque no he comido nada O sea, todo está infectado Todo, güey Yo creo que te tienes Aquí te tienes que ir A la zona militar, güey Para curarte Debe haber algo Que te cure, güey Miren, aquí hay unas Unas burries Es que hay unas Que son alucinógenas Las azules Son las culeras Rojas te ponen Un poco Pachecón No sé No sé qué más Hay unos, güey No Me aluciné Creo Por ahí morí Por aquí Ahí no está el puntito Por ahí morí, creo A ver si todavía están Mis cosas, güey Si están No Qué pinche parote Banda Si no están Ya valió madre No están Qué pocas Ese Puta Ni pedo, güey A ver Qué hacen las moradas Uy, vale Perda Bueno, por lo menos Así se ve mejor Si hay algo Tirado o no No hay ni Madres, güey Pichalucin Con las moradas Y las azules Nada, vámonos Quiero ir por allá De hecho Ah, no Si aquí están mis cosas No Vale, verga Aquí están mis cosas Wuhu A huevo Banda Ya la armamos No Puta No mames Ah, que no tengo espacio Chinguen a su madre Shills Drop Verga No mames Banda Chingoncete Ahora sí Es con F Con F Con F La katana Las tablas Esto Esto No mames Ahora hay que ir a buscar Puta Es que Lo que no sé Es que si te mueres De ¿Sabes cómo se llama? De radiación Es lo que no sé Si es así Va a estar bien pelado Bien, bien pelado Puta Traigo un montón De cosas Ah, es que ya la cagué Sí, ya la cagué A ver Tiene un pequeño bug No sé si se dieron cuenta Karen ¿Qué chingados es eso? Quítate Quítate Pinche madre Déjenme ver Cuántos skills Vamos a tirar todo Bueno, ahorita Me lo Me lo pongo Para mí Bueno, es experiencia 1 Vale ¿Dónde está? Es esta A ver si lo podemos hacer A huevo Apestas Y es con F Me voy a caer de eso Que es un puto Porque si no Equipar Se pone esta madre Así Esto no Moldi Kavash No sé qué es eso Ahí está Putería y media No me sirve Dos katanas Por ejemplo Y bien O sea Todavía me sobra espacio A ver esta madre La de la gasolina Las pinches balas Es que Bueno, no sé si funcione Vamos a intentarlo La ropa Ahí está Estas pinches Ya no tengo espacio Chido Y ahora Ah No, no funciona No sé cómo le hice la otra vez Pero teníamos Un chingo De mamadas Puestas Sorry No hay No estáis Chinga Qué madre Metimos una mochila Dentro de otra Si no mal recuerdo A ver esta madre Y El del chef Chinga Su madre Ahí está Estos no sé Para qué Sean Chido De su madre Todo Pero en esa mochila Amarilla No A ver si no se me acaba El espacio Ya chingo Su madre Ya sabía que No iba a resultar Bueno Vamos a dropear aquí Un par de katanas Para cuando me muera Pues saber que aquí están ¿No? A esta madre Es comida Vamos a chingarnos Los Moldipotato Si es comida Chido Me Me Y dejamos la mochila Para guardar las katanas No No Bicho No Mames Ven El super chef Emputado El chef Emputado Y nos Y nos Quedan dos Despacio Chingón Ahora si Hijo De su puta Madre No Mames Ya no vuelvo A sacar la pinche Lámpara No sirve De nada Como me quito La radiación Como me quito La radiación Yo decía Pues que tome Agua del lado Entonces No es todo Te hace daño No Miren si tiene Que chido Las rojas Son las que Suben bien Un poquito La vida Hay mucha radiación Hay unas Que te alucinan Que por lo que Vemos son las Moradas Y las azules Y las verdes Son las chidas Ok Me hace al gusto A ver si Tienen algo Está agachado Aunque Siento que voy muy Lento En azules No mames No las azules No Es que al fin y al cabo Es comida ¿No? Pero no manches Bueno Ahí es donde Ya estuve Déjenme Ver algo Oigan Aquí están Güey Craftear Supli Supli Herramienta El resultado Supli Supli ¿Y cómo crafteo? Equipar All machine Table Picket There are Go No sé qué es eso Y dice equipar Güey Haz comida Órale güey Era comida Qué mamada Pero Pero ¿Cómo Crafteas Aquí? Órale ¿Rag? ¿Qué es un rag? No Quién sabe Cómo Crafteas Luego lo averiguamos Cuatro flechas Según yo Ahora sí tenemos que sobrevivir Pero no creo Así que pues Hay que Hay que morir en un lugar Donde sepamos Donde se peyeron las cosas Por ejemplo Pues en medio de camino Güey ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Aguantame A la verga Ahí hay güey ¿Qué es eso? Ah no mames Hay animalitos Conejos Y la mamada Qué loco Yo decía Pues es una cabeza De alguien Un casco O algo así Era un pinche conejo Era el culo De un conejo Vale puto Vénganse Picada de panza Puto Es un marinerito Es un marinerito Es de experiencia Guau Ahí güey Este güey Mames rápido Toma 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 Ese güey No se moría Ven ahí hay un conejo No sé qué madre Es eso que está allá ¡Hora güey! Pegó como que rápido Tengo nueve No me alcanza para nada No Ya me están dos Ya me están dos No sé Oh aquí hay un güey Ok Aquí hay un campamento Toma Bitch A ver déjame ver algo Tenemos once No me alcanza para nada No Seis de hambre otra vez Lo que quiero es Bajarme la sed Cabrón Miren ahí hay un güey echadito Todavía se hace pendejo Hay un montón de echaditos ¿Eh? Miren ahí hay otro Güey parado Vale no te hagas pendejo Güey ya te vi Che no ¿Cuánto me dio? ¿Tres experiencias? Tenemos catorce En falta uno Para subirle algo Aquí sí hay güeyes Vale Ah miren Es mexicano ¡Woohoo! Ya puto No puedo agarrar Su sombrero Está chido Balas Otra madre De estas calumbran Oye Puto Madera Ropa No puedo abrirlo ¿Ah? Está chido A ver ¿Qué tiene? Un chesco A huevo ¡Dale puto! ¡Rau! ¡Mira mi perro! Huevo Ahorita lo tomamos Miren Hay una islita Chocola ¡Ah! Barra de chocolate ¡Qué loco! Huevo de ajedrez Unas lámparas Véngase güey Véngase Miren ahí hay unas balas Adentro Creo Ya no tengo espacio Aguanten No mames ¿Qué es esto? ¿Nails? Son clavos Bookshots Son balas El pedo es que Creo que ya no tengo Espacio ¡Oh güey! No te salgas tan de loco Esto no sé que sea Cal Haltrop No sé que sea eso A ver Vamos a checar algo No me da nada No, no me da nada Chocolate Nada Pues sí Me quito el hambre Con que no me quite la vida No hay pedo Vamos a darle con el bate Chévate eso Qué cago Toma Bitch No, de marinerito Ni madre ¿Qué es esto? ¿Bord? ¿Qué es Bord? ¿Es como una tabla de surfear? ¿O qué no suena a eso? Hola cabrón Hay un chingo de madres Agárralo No, de marinerito ni madres No estoy loco Poca madre ¿Qué nos faltó aquí, eh? Se me olvidó ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Bord? ¿Pero qué es Bord? A ver Tengo dos de las rojas Chingues Oh madre, ¿no? No mami Ya estoy al 100 De radioactividad Ya me voy a morir ¿A qué me voy a dejar morir, banda? Porque si no No voy a encontrar las cosas Qué poca ¿Cómo le hago, güey? Miren Estas madres alumbran Según esto Claro que no sé, güey, ¿no? Ya Ya valió, verga Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, ya valió Igual yo creo que ya hasta aquí voy a dejar el gameplay de hoy Espero que les haya gustado la verdad a Dundurris Un montón de chingaderas que dejó este güey Pero bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más un tornet Ahí el que quiera jugar me avisa en un mensajirri Y yo, por supuesto A jugar con ustedes Esto que está bastante interesante Y entre dos Ha de ser más interesante todavía Porque pues puede llevar más cosas Este es el paro de tu compa, ¿no? Nos vemos en la próxima Vendurris Bye, bye Bye